Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal Hoy es día 7, ya bueno, aquí es festivo, en mi localidad es festivo y bueno, creo que en más partes de España también cuando una festividad toca en domingo la pasan al lunes o por lo menos aquí, no sé si en toda Andalucía, se hace Bueno, productos acabados, los tengo todos aquí tengo unos cuantos, no es que sean muchos, muchos, muchos pero es que ocupan, bueno ya os lo he dicho otras veces, ocupan mucho espacio entonces los quiero ir haciendo más a menudo, aunque sí que hay productitos Antes de empezar, quería enseñaros una cosita, quería aclarar algo bueno, pues un fallo muy gordo, un fallo por mi parte muy gordo que tuve en el vídeo anterior del regalo que me hizo Carmen, Carmen Alarcón bueno, pues yo dije que este producto de Guerlain, el terracota yo dije que era una sombra, no sé, lo veía así pequeñito, ¿ves? pensé que era una sombra, la verdad, bueno ya lo visteis, ¿no? quien haya visto el vídeo, os dejo por aquí la pestañita yo estaba atacada de los nervios porque yo veía tanto, tanto, tanto producto que es que madre mía, estaba sobrepasada, totalmente abrumada y bueno, pues son unos bronceadores y aparte es que son muy famosos, los terracota de Guerlain yo no los conocía, os soy totalmente sincera igual que de otras marcas caras de alta gama, sí que conozco tonos, me suenan los conozco no porque los haya tenido, sino porque los conozco de verlos, de oídas, ¿no? pues de Guerlain es verdad que no sé que están los meteoritos de Guerlain, también muy famosos pero bueno, pues los terracota no me sonaban, sinceramente, la verdad, tengo que decirlo bueno, pues aparte es que lo ponía aquí, Bronzing Power por aquí pero bueno, pues vuelvo a repetir, yo estaba tan, tan así ensimismada que no me di cuenta y os dije que era una sombra aparte, bueno, pues lo veía así pequeñito y tal pues no, son los terracota de Guerlain tan famosos, bueno, pues os lo he enseñado aparte de para aclarar el punto es porque los llevo puestos ¿veis? aquí ya sabéis que se come mucho el tono pero bueno, creo que se pueden apreciar también lleva un poquito de iluminador, ¿eh? y bueno, pues nada, quedan bastante bonitos tiran un pelín a naranja, tengo que decirlo que quedan bonitos, sí, quedan muy bonitos pero creo que en verano me van a gustar más que ahora, ¿eh? ¿veis? que tiene ahí como su tono naranjita de hecho ya se ve pero son bonitos, ¿eh? no son mates mates tienen ahí un punto tan poco satinado, no sé es un punto bonito en la piel y creo que en verano me van a gustar mucho más aunque son bonitos también quiero decir que me los he puesto como transición de sombra digo, bueno, vamos a ver vamos a arreglarlo de alguna forma sirven perfectamente como transición alta de sombra, ¿eh? que es lo que llevo puesto, ¿vale? aparte, bueno, de otros tonos ¿qué otros tonos? esta paletita de Kiko que también, pues, venía en el regalo de Carmen y es esta, la 01 Natural Credental y bueno, es una paletita todo en tonos mates así como muy neutros amarronados algunos así un poco como rosados, ¿no? más bien este, por ejemplo, de aquí es más rosadito ahí se ve más claro vamos a ver ¿veis? y bueno, pues he jugado con varias tonalidades aquí y la transición con los terracota esta paletita que os cuento no pigmenta mucho sinceramente está bien yo, bueno, pues me he hecho el look de hoy, ¿no? creo que ha quedado medianamente correcto medianamente pero no tiene una pigmentación bestial, ¿no? para ser de Kiko me he quedado un poco chof porque, bueno, pues Kiko, oye, pues también tiene su buena fama, ¿no? tampoco son productos baratos los de Kiko y la pigmentación es muy normalita muy, muy normalita he tenido que aplicar ahí bastantes veces con el pincel muy normalita aún así, digo, bueno, pues que la paleta me gusta mucho me parece ideal para diario y bueno, pues ya veis que los voy a ir enseñando todos los productos y tal que Carmen me ha regalado los voy a ir enseñando, ¿vale? bueno, vamos allá con los productos acabados de limpieza, ¿eh? de limpieza ambientadores nada, tengo estos dos de mundo son los últimos que he cogido para invierno quizás me gustan más y bueno, pues no me repito son los que prácticamente siempre tengo y me gustan mucho intento coger así el mismo aroma para los dos difusores y también tengo ya bueno, están ahí a punto de acabarse estos dos de vainilla quedan culillo pero ya están a punto de acabarse lo que hago es que en vez del cacharrito el difusor pues guardo la cajita pero está ya prácticamente acabado de vainilla así, así los compré porque hacía mucho tiempo que no los compraba y no, no me gustan otros olores mucho más que los de vainilla pero bueno, pues hoy aún así los dejo apuestos también intento comprar los dos bueno, de enchufes tengo otro más pero bueno, normalmente pongo solo dos de los mismos aromas para que no se mezcle ahí un chorro de aromas impresionante sigo frega platos tengo este el Firey este de limpieza y cuidado el Dermaprotest bueno, pues lo compré un poquito así para cuidar un poquito más las manos aunque este yo ya lo he utilizado antes el año pasado que os hice una reseña de cómo la hago las brochas si me acuerdo os dejo por ahí la pestañita también y el año pasado ahora utilizo jabón de lagarto que se lo veía Cris Belleza jabón de lagarto que oye, pues va bastante bien para las brochas para las brochas pero el año pasado estuve utilizando este el jamón también de Firey y también me funcionaba bastante bien suavizante a Seville tengo el moradito este el Zen concentrado 60 lavado sensación bueno, este os lo he enseñado ya muchas veces alguna me habéis dicho que por fin lo habéis encontrado espero que os guste porque da mucho la tabarra bueno, y seguiré dando porque a mí este suavizante me gusta mucho pero bueno, esto es lo que decimos que va a gustos que va a preferencias a mí me gusta donde yo lo compro sale porque alguna de vosotras me habéis dicho que lo habéis encontrado online en no sé qué tienda online ahora no recuerdo el nombre y que está a dos euros dos y pico yo lo compro por uno ochenta y nueve lo han subido antes era uno setenta y pico y ahora uno ochenta y nueve pero bueno, aún así oye, pues 60 lavados que a mí no me dura 60 lógicamente pero bueno, que me gusta mucho y luego de suavizante bueno, tenía dos este y este que también me lo veríais en compras de Bosque Verde que lo compré bueno, pues porque me llamó mucho la atención y tal dulce huele así como bueno, pues a esencias así de invierno a vainilla es así como dulce ¿no? vainilla y algo más no es solo vainilla ¿eh? ojo pero bueno, está bien huele bien me ha gustado me ha gustado lo que pasa que la ropa deja olor en la ropa me gusta pero prefiero otros olores es verdad que como suavizante de ropa está muy bien oye, pues para probar así de tanto en tanto ¿no? para cambiar pero me quedo con este y con el Acevi azul que también lo tengo ahora al uso al uso ay Dios como tengo la boca hoy Acevi azul me gusta mucho y este está bien sí pero me quedo con los otros aunque oye es más grande también tengo que decirlo que cumplen más los de Mercadona llevan más cantidad ¿eh? pero bueno a mí es que la marca Acevi es suavizante me gusta mucho eh... bueno no lo he dicho que oye sí he dicho que hoy era día 7 pero bueno hoy voy un poco de bolido tenía que aquí cosas atrasadas en casa de limpiar y tal tengo por aquí eh... a ver el arbolito tengo el arbolito puesto todavía tengo por aquí detrás bueno está apagado y tal no hay luces pero bueno está también el Belén el portal de Belén y bueno pues nada es que me gusta quitarlo el día 7 y más hoy es festivo aquí ¿no? y quiero aprovechar porque mañana ya empezamos a tope la semana a tope con todo con un poquito la alimentación más sana que yo me he pasado bastante estas navidades muy oscuro por aquí el rincón bueno me he pasado tres pueblos con roscón bueno hoy no puedo empezar dieta porque todavía tenemos roscón ahí bueno es que mis suegros nos han dado un montón de roscón este año siempre nos lo regalan ellos a todos y bueno y aparte turrones he comido mogollón pero bueno que no pasa nada ya lo sabéis que yo sí que me gusta mucho la alimentación sana pero como de todo luego comenzamos gimnasio mañana por lo menos yo muchas ganas también y ya bueno tengo toda la ropita de gimnasio preparada la estuve mirando estos días que lo tenga todo limpio que esté todo bien y nada mi hijo instituto preparando cositas también y hoy le he lavado bueno ya está tendida la mochila porque digo Mario pero como es posible que nos llegue al último día y no hayamos lavado la mochila y bueno pues nada preparando ya para mañana empezar a tope así que a ver hoy quiero quitarme el árbol y el nacimiento también y dejarlo todo listo bueno continuo este limpiador me lo habéis visto muchas veces me vais a ver productos repetidos otras veces limpiador potente lo utilizo para el baño no siempre pero una o dos veces a la semana me gusta darle también por ejemplo a la bañera yo en el baño tengo bañera pues nada ya que pulverizo por la bañera pulverizo también por los azulejos por las racholas depende de quien me veáis si es en Cataluña es racholes y bueno pues o azulejos el resto de España y no sé si tiene algún nombre más bueno pues yo le doy así un poquito por todo y se queda niquelado super brillante huele fenomenal me gusta mucho limpiador potente de Mercadona de Deli Plus mentira de bosque verde de bosque verde la línea de limpieza es bosque verde luego también el oxígeno este es que me lo habéis visto un montón de veces de bosque verde también lo mezclo con agua dos productos o sea dos partes de producto y una de agua y me funciona para un limpiatodo un multiusos sin lejía desinfectante me gusta mucho el olor me encanta me deja bueno lo que es por ejemplo la encimera o el lavabo el UVC si no le he dado con este producto con el otro me lo deja super brillante me gusta detergentes bueno detergentes tengo dos tengo este que bueno este lo he comprado así más de una vez no sé si lo he repetido dos veces seguidas no me acuerdo este de me parece que lo he comprado dos veces seguidas blancura impecable sí blancura impecable color detergente para la ropa lo he estado utilizando para la ropa blanca clarita y bueno pues bien pero normal o sea tampoco pero bueno que me gusta últimamente casi todo casi todo lo utilizo en gel últimamente a veces también de tanto en tanto compro el vip express polvo que sabéis lo he dicho muchas veces que me gusta mucho pero bueno este pues no está mal para la ropa clarita y este pues para la ropa de color he estado utilizando este también lo compro muy a menudo el de tersolín es baratito está bien oye pues para la ropa de color hombre a no ser que sea bueno pues ropa de trabajo y tal que sí que hay que meter ahí más caña más quita manchas y tal pero si no bueno pues cualquier detergente creo que cuando no hay críos pequeños que es mi caso que ya mi hijo es más mayor es que la ropa tampoco está sucia como para tener que darle caña y luego aparte pues bueno también os lo he dicho muchas veces que también le pongo un chorrito de vinagre a veces bicarbonato no siempre a veces bicarbonato no por nada sino porque muchas veces se me olvida la verdad lo tengo en la cocina y a veces pues se me olvida ir a buscarlo y no le pongo la lavadora yo la lavadora no la tengo en la cocina la tengo fuera en una galería bien o sea son detergentes así líquidos que me funcionan bastante bien la lejía esta de dos en uno con lejía detergente pues bien también para multiusos ya lo sabéis este tipo de lejías bien huelen bien bueno pero a ver tampoco normal o sea tampoco mucho a destacar también he comprado así de marcas blancas que no son estrella y también me van bien o sea que pero bueno bien bien planchado fácil como no planchado fácil esto yo es que me lo bebo gasto muchísimo es que yo no sé planchar sin esto os lo he dicho muchas veces entonces claro lo pulverizo siempre y yo esto lo gasto rapidísimo rapidísimo en prácticamente todos los productos acabados lo saco si no en todos es de 750 mililitros de bosque verde también es un líquido planchado fácil aquí pone que proporciona apresto y tal yo no lo utilizo para eso yo lo utilizo para planchar porque no por el apresto sino porque ablanda mucho la arruga facilita mucho el planchado y lo he dicho muchas veces cuando es por ejemplo una prenda que está colgada que tiene así alguna arruguita de estar doblada o colgada pues yo la pongo en una percha la pongo así en la puerta del armario o cualquier sitio así en alto o a veces encima de la cama también pulverizo lo dejo bien que se seque y desaparece la arruga a ver depende si es un vaquero o algo así muy tieso pues igual no pero una arruguita así un poco solo de estar guardada en el armario esto lo elimina y para mí ya digo que es imprescindible luego tengo este iniciador que también he repetido varias veces seguidas me gusta mucho ahora creo que voy a cambiar porque es que me canso ya me lo habéis visto varias veces seguidas y voy a cambiar pero me gusta mucho por supuesto que que repetiré es un olor sutil tampoco es esto que te vuelvas loca pero para mí el olor es muy bueno y repetiré sabéis que lo he dicho muchas veces también que lo utilizo como último acabado no como limpiador como último acabado ya cuando he limpiado el UVC pues le pongo ahí un chorro bien lo dejo y a mí me gusta como huele me gusta y seguiré repitiendo aunque ahora me apetece no tengo ahora mismo ese me ha acabado y me apetece probar otros también mañana tendré que comprar lógicamente y para acabar este fregasuelos que me ha gustado mucho que volveré a repetir con él lo compro aquí en una perfumería droería de aquí de mi barrio que venden un poquito de todo perfumería también algo de maquillaje en fin y me gusta mucho hay marcas por ejemplo en esta tienda hay marcas que no encuentro en otros sitios por eso me gusta es de Sanicentro no sé si os suena si os suena decírmelo multidesinfección limpieza y desinfección de una sola pasada desinfecta si lejía elimina el 99,99% de bacterias para todo tipo de suelos bueno grande me costó un euro y pico creo que no llegaba a dos es grande lleva un litro y medio y me gusta tiene olorcito hay otros que tienen más el Shampa por ejemplo sabéis que me gusta más el moradito el de lavanda pero bueno no está mal y me deja el suelo muy brillantito y me gusta mucho y a la vez pues es verdad que lo pone aquí que es muy higiénico y tal y me gusta mucho y no descarto no descarto para nada volverlo a comprar porque me ha gustado pues bueno estos son mis productos de limpieza veis que hay unos cuantos pero bueno pues que tampoco es ninguna locura por eso porque no quiero que se me acumulen tanto sino es que al final es que de verdad es un engorro imaginaos que tenéis que estar ahí guardando una bolsa grande o un par de bolsas con productos de estos no todo botes vacíos y es verdad que se hace pesadillo pero bueno y nada como os digo siempre seguramente hemos acabado más cosas estoy completamente segura ambientadores de estos de miro para allá porque ahí tengo uno de estos de pulverizar de estos que del aparatito de bosque verde que sabéis los que os digo ¿no? los recambios estos seguro porque yo utilizo siempre me los veis en compras que voy comprando y bueno pues no están así que seguramente los he tirado sin darme cuenta y como esto más igual mi marido ha tirado cosas también pero bueno que lo que yo me acuerdo lo que mi cabeza me permite acordarme yo lo voy guardando y os lo enseño ¿vale? porque eso sé que os gusta aunque yo bueno pues suelo repetir muchos productos aunque bueno ahora digo que que voy a variar compraré otro suavizante no voy a repetir con este y quiero variar también de limpiador de este de baño que me apetece porque ya he comprado varios seguidos en fin la lejía esta pues compraré otra seguramente en fin que voy cambiando de productitos para bueno pues primero por mí porque me canso de utilizar siempre lo mismo y también pues bueno por el canal no enseñar siempre las mismas cosas creo que se hace aburrido así que bueno pues nada estos son mis productitos acabados ya pues eso pues vamos a continuar el día quiero quitar todo esto que he dicho y bueno pues ya que me arreglaba para grabar después por la tarde pues no sé igual vamos a tomar algo en fin algún cafetito cualquier cosa ya vuelvo a repetir que hoy es festivo aquí así que nada que me despido que muchísimas gracias por todos los comentarios del vídeo anterior del regalito de Carmen bueno el regalazo y nada que muchísimas gracias por esos comentarios y por mí por lo que me habéis dicho a mí y por lo que le habéis dicho a Carmen también yo os doy las gracias por lo atentas que habéis sido con Carmen también vale así que me despido que seáis felices que paséis un buen día o tarde o depende cuando veáis este vídeo y que nos vemos en el próximo chao que seáis felices y que seáis felices